Bueno, Andrés, enhorabuena por la peli. ¿Cómo fue la experiencia de rodar San Mercado? Bueno, fue una experiencia maravillosa, la verdad, rodar con Beto, con una producción catalano-americana, pues ha pasárnoslo bien. Fue una película muy divertida, muy dura también físicamente, pero muy divertida. Segunda experiencia en peli y poco a poco, como dicen en Cataluña. ¿Cómo es tu personaje? Pues mi personaje es Antonio, es el monitor, uno de los monitores, el monitor español, digamos, de los cuatro monitores. Es el que a lo mejor ha hecho el grupito, llama a su amigo Gil, a Will y a otras dos monitoras, que las coge a dedo, o sea, por foto. Por foto, ¿no? Por foto hace... tú y tú. Vamos a pasárnoslo bien. Bueno, él lo que quiere es intentar hacer un campamento de verano de lo más divertido, fiestuqui por aquí y fiestuqui por allá, y acaba siendo pues un desastre. Le sale todo mal al pobre, pero bueno. ¿Cómo ha sido Marini como director? Él, bueno, tenía muy clara película en su cabeza, sobre todo. Él la ha escrito, la ha dirigido, entonces, lo que son las escenas y cómo las quería rodar, él lo tenía clarísimo todo. El momento del personaje nos ha dejado un poco jugar, un poquito, sobre todo en el momento de la infección, pues cada uno, pues al final, soy vosotros los que estáis infectados, ¿cómo os vais a infectar? Lo quería él ver, quería él verlo por separado, pero para no mezclarnos, para que fuera un momento de sorpresa también para los actores. La reacción. Claro, mi momento de infección, Diego no lo había visto, lo vio en el set, en el momento, o sea, todos lo teníamos como medio escondidito. Él no vio la primera de Mayara, Mayara no vio la de Jocelyn, y fue toda una cadena que le ayudó también a la directora a crear ese momento suspense y sorpresa. ¿Cómo te preparas para ser infectado? ¿Cómo te preparas para ser infectado? Bueno, no es que te prepares mucho, el director nos dio un par de pautas. A mí, en mi caso, fue como un ardor interior que te sale para afuera y lo que quieres es matar. Ahora no te va a dar, ¿no? No, no, no te va a dar, ¿te imaginas? Pero muy divertido, un momento de infección, un momento de infección es como, te sientes poderoso, quieres, o sea, te voy a matar, hijo de puta, no le decía yo, no sé lo que me pasaba por la cabeza, pero te pasaban muchas cosas. Me han dicho que lo has bordado, el casting, que bordaste el casting y no podías ser otra persona. ¿Te ha contado lo del cuadro? No, eso no me ha contado, no, no, pues ahora quiero que me lo cuentes. Quería ver el momento de infección, entonces, a ver, bueno, vamos a probarlo. No, yo lo, al 120%, se cayó un cuadro a la pared y quedó pintada de buena camiseta, ni que la quedó pintada de manchas. Bueno. O sea, que te estrapaste, incluso con la pared. Se quedó como que, ¿estás bien, Andrés? Sí, sí, no te preocupes. ¿La pastillita? La pastillita, también. Y con el resto de compañeros, ¿cómo ha sido trabajar con ellos? Pues muy bien, la verdad, conocí a Diego y Mayara el día de pruebas de maquillaje, que ahora estaban dando los retoquitos, las lentillas, tal. Y ya nos fuimos a cenar, pero la noche, y bueno, con Diego tenía que tener un poquito más de relación, porque se supone que nos conocíamos. Hicimos mucha piña, las películas y corales, al final es una pequeña familia. Yo que vengo también del mundo de la moda, donde realmente las producciones, ¿qué duran? Hace años te duraban tres días, cuatro días, ahora duran un día. O sea, te vas a hacer un viaje enorme para hacer fotos durante un día y vuelves. O sea, que la relación que tienes es de horas, ¿no? Con el fotógrafo, con el compañero o con el equipo en general. Y aquí, pues para mí, el estar dos semanas rodando con el Diego, pues al final haces una pequeña familia. Pues no solo con los actores, sino con eléctricos, con maquillaje, con vestuario, con dirección. Pues al final es una pequeña familia que se ve el resultado. Oye, la localización es impresionante. ¿Dónde estaba este sitio? Esto es una casa que está en Coisarola, ¿lo puedo decir o no? Digo yo que sí. Que vayan a verla. Va a ser algo mítico ir a visitar las escenas de Acrimen, de Samerkel. Sí, esto fue en Barcelona, fue un rato en Barcelona, en una casa que está en Coisarola. Y la verdad que mejor imposible, ¿no? La localización ya has visto. Daba mucho miedo. Ya de por sí daba mucho miedo. ¿Te gusta el cine de género? ¿Tienes algún referente? Sí, sí me gusta el cine de género. A mi hermana le gusta mucho más. Bueno, de hecho, las dos películas que he hecho son de género. Me estoy especializando en el género. No, no, ya a tope hay. Soy todo un... A mi hermana le gusta más el cine más así gore y para frikis, como digo yo. ¿El final qué te pareció? Porque a mí me ha parecido impresionante ese final. El final la ha podido, así que yo creo que nunca, no hay mejor manera de acabar la película, ¿no? Y dejar un poquito la puerta entreabierta a Summer Camp 2, ya veremos. ¿Qué le dirás a la gente para que vaya al cine a ver esta peli? Que yo te diría que se van a acojonar un poquito bastante. Bueno, aparte que es la segunda película de Andrés Blencoso, que la tienes que ir a ver. Bueno, yo creo que aparte de engancharse a la silla y de vivir momentos de mucha tensión, se lo va a pasar genial. Es una película con mucho ritmo, muy divertida y mucha sangre. O sea, preparaos. ¿Aquí te acompaña? O si no te enganchas al que tengas al lado. La acusa es perfecta. Esta película yo creo que vas haciendo piña con todo lo que es el grupito y te enganchas ahí. Tú lo que tienes que hacer es... Ojear primero, ¿no? Ojear primero, a ver quién tienes al lado y si no te gusta, no te sientes ahí porque te vas a enganchar, del miedo vas a pasar. Te veo lista ahí, ahí que sí. Bueno, desde la presentación de la película Sabor Camp os envío un beso enorme a losinterrogantes.com y hasta la próxima. Adiós. Ha sido la prueba de fuego porque hasta ahora no habíamos visto la película con público.